Top 10 Armas Más Poderosas de Honduras Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a 10 de los mejores sistemas de armas que actualmente operan las fuerzas militares de Honduras por tierra, mar y aire, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 10 Patrulleras Clase Damen 4207 En 2013 la Armada de Honduras alquiló dos patrulleros Damen Stand Patrol 4207 al gobierno de Holanda, denominadas como FNH-1401 Lempira y FNH-1402 Morazán Ese mismo año la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras destinó 3,6 millones de dólares como primer abono por el alquiler de las unidades navales, cuyo contrato de arrendamiento suscrito con la empresa de origen holandés Servicios Marítimos Internacionales S.A. sobrepasa los 60 millones de dólares como opción a compra después de 18 años El alquiler de este equipo, según las autoridades navales, es para el combate al narcotráfico y proteger los recursos marítimos del Caribe y el Pacífico de Honduras El Damen Star Patrol 4207 mide 42,8 metros de eslora, desplaza 250 toneladas, tiene una velocidad de 25 a 30 nudos, capacidad para 16 tripulantes, construido en un casco de acero y propulsión de hélices de paso variable En el año 2017, la Fuerza Naval de Honduras anunció que tubuques serían artillados con armas israelíes, pero no especificó que tipo de artillería ni el calibre de las armas 9. Avión de transporte C-130 En 1985, la Fuerza Aérea de Honduras recibió 5 aviones de transporte C-130 Hércules por parte de los Estados Unidos y es actualmente el único país de Centroamérica en contar con aviones de transporte pesado El Lockheed C-130 Hércules es un avión de transporte táctico medio y pesado propulsado por cuatro motores turboélices fabricado en Estados Unidos desde los años 1950 por la compañía Lockheed Martin Se trata de un avión de la alta con compartimiento de carga libre, rampa de carga trasera integral con o sin balanceo Bodega de carga totalmente pre-usurizada que puede ser adaptada con rapidez para pasajeros, camillas o transporte de tropas Con capacidad para despedida y atrizajes en pistas no preparadas El C-130 fue originalmente diseñado como avión de transporte de tropas, carga y evacuaciones médicas Sin embargo, su versátil estructura ha servido para la gran variedad de funciones adicionales incluyendo apoyo aéreo cercano, asalto aéreo, búsqueda y rescate Soporte a la investigación científica, reconocimiento meteorológico, reabastecimiento en vuelo, patrulla marítima y lucha contra incendios Las características más resaltantes de los C-130 son Capacidad de carga de 20 toneladas, velocidad máxima de 599 kilómetros por hora y alcance de 3.800 kilómetros Aviones de instrucción y ataque ligero, T-27 Tucano La Fuerza Aérea de Honduras en el 2014 anunció la compra de dos aviones Super Tucano ni la modernización y reparación de los Tucano y según informa el diario Ederaldo.hn en marzo del 2020 ya solo quedan dos Tucano en condiciones de volar El Embraer MB-312 Tucano es un avión entrenador básico turbólico en tan bien desarrollado en Brasil El primer prototipo voló por primera vez en 1980 y las primeras unidades producidas fueron suministradas en 1983 El avión se dejó de fabricar en el 2003 cuando entró en producción el mar moderno EMB-314 Super Tucano Algunas de las características del EMB-312 Tucano son Velocidad máxima, 448 kilómetros por hora Altitud máxima, 9.144 metros Alcance máximo, 2.055 kilómetros Peso máximo al despegar, 3.175 kilogramos Armamento, 4 pilones de anclaje bajo las alas para transportar contenedores de metradoras calibre 12,7 milímetros Cohetes no guiados y bombas 7 Vehículo blindado de reconocimiento FV-601 Saladín El FV-601 Saladín Es un vehículo blindado de 6 ruedas Diseñado en 1954 En servicio con el ejército británico desde 1958 en adelante El vehículo pesa 11 toneladas Tiene una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora Un alcance de 400 kilómetros Y una tripulación de 3 soldados Los Saladín se destacan por su excelente desempeño en condiciones desérticas Por lo que varios ejércitos de Medio Oriente lo adoptaron como un vehículo de combate de infantería Están armados con un cañón de 76 milímetros de baja presión estabilizado por giro Que dispara la misma munición que monta el FV-101 Escorpión A pesar de la antigüedad y el diseño anticuado del vehículo Todavía se usa en varios países en funciones secundarias Como es en el caso del ejército de Honduras Que contrató 72 autoblindados con Alemania en 1983 Autoblindados vieron equipadas con una ametralladora MG3 sobre la torre La cual fue ir equipada con hasta 2.750 cartuchos de 7,62 milímetros Y para el cañón de 76 milímetros Acomoda 42 proyectiles para empleo inmediato 6 Tanque ligero FV-101 Escorpión En 1981 el ejército de Honduras recibió por parte del Reino Unido 12 blindado a reconocimiento FVRT Escorpión El Escorpión es un tanque ligero británico Básicamente un carro corazado compacto, ligero y ágil Diseñado expresamente para su uso por unidades aerotransportadas y anfibias Su coraza es una aleación de aluminio y su armamento principal es un cañón L23A1 de 76 milímetros de baja presión Su torreta permite una rotación de 360 grados Y una elevación en un arco de entre menos 10 a los 35 grados En su interior se pueden acomodar hasta 42 proyectiles Y 3.000 tiros para su arma secundaria Una ametralladora más de 7,62 milímetros coaxial al cañón Además otra ametralladora del mismo tipo se puede acomodar sobre la torre El tanque tiene una velocidad máxima de 82 kilómetros por hora y un alcance de 644 kilómetros El CVRT Escorpión junto al FV601 Saladín Son los principales medios acorazados con los que cuenta actualmente el ejército de Honduras 5. Obús remolcado M198 El M198 es un obús remolcado de tamaño medio Puede ser lanzado en paracaídas o transportado por un helicóptero pesado El M198 proporciona apoyo de artillería sobre el terreno Sobre posiciones enemigas contra batería Misiones antitanque Destrucción de vehículos blindados Destrucción de campamentos enemigos, etc. El Obús M198 de calibre 155 milímetros Con un peso de 7.300 kilogramos Dispara munición no fija y puede cargar con una variedad de propelentes y proyectiles El alcance efectivo es 18.000 metros cuando se disparan proyectiles estándar Que aumenta a 30.000 metros cuando se disparan proyectiles asistidos por cohete y municiones guiadas Con la modificación a calibre 52 El alcance puede superar a los 40.000 metros El sistema de armas requiere una tripulación de 9 efectivos Y es capaz de disparar a una velocidad máxima de 4 proyectiles por minuto En Iberoamérica solo utilizan el Obús M198 El ejército de Ecuador y el ejército de Honduras Con 12 unidades cada uno 4 Avión de entrenamiento y ataque ligero A-37 El A-37 es un avión de entrenamiento y ataque ligero fabricado en los Estados Unidos Entró en servicio con la Fuerza Aérea de Honduras en la década de los 80 El A-37 es un avión de ataque ligero De alas rectas para tener buenas prestaciones de vuelo a baja altitud El avión es un bioreactor de construcción totalmente metálica Biplaza con asiento lado a lado para el alumno y el instructor De construcción resistente para poder mantenerse volando en caso de recibir ataques desde tierra En las misiones de penetración profunda volando a baja altitud sobre el territorio enemigo Y para el respaldo de tropas desde el aire Para tarea de soporte a fuerzas terrestres El avión está armado con una metralladora minigun de 7,62 milímetros Tiene 8 puntos de anclaje para armamento con una capacidad de 1300 kilogramos En lo que puede llevar bombas MK-82, cohetes de 70 milímetros y contenedores de metradoras de 12,7 milímetros La Fuerza Aérea de Honduras recibió entre 1982 y 1984 11 de estos aviones por parte de los Estados Unidos De los cuales actualmente solo hay 3 en condiciones de volar y algunos han pasado al Museo del Aire de Honduras A finales de 2017 Honduras firmó un contrato con Israel para la modernización de 5 aviones A-37 Pero dicha modernización en 2020 no ha sido permitida por Estados Unidos 3 Buque de apoyo logístico Val C En noviembre del 2016 el gobierno de Honduras adquirió al astillero Cotecmar de Colombia Un buque de apoyo logístico y cabotaje Val C Por un monto de 28 millones de dólares El buque fue entregado por Cotecmar a Honduras a finales de septiembre del 2017 Y fue denominado como FNH 1611 Gracias a Dios El Val C es una plataforma multifuncional que se utiliza para misiones de apoyo logístico Apoyo humanitario y transporte de carga comercial Tiene una helora de 49 metros Manga de 11,10 metros Puntal de 3,10 metros Calado de 1,55 metros Velocidad máxima superior a 8,5 nudos Y alcance de 1,500 millonáuticas El Val C está diseñado para operaciones de desembarco de vehículos pesados y maquinaria En el desarrollo de operaciones de proyección civil y militar Cuenta con capacidad para transportar equipos de carga en general Además cuenta con la capacidad de brindar atención médica básica a bordo Así como la provisión de alimentos y agua potable Con su rampa de proa y grúa hidráulica de 80 toneladas métricas Pueden realizarse maniobras de carga y de descarga de materiales destinados para ayuda humanitaria En áreas afectadas por inundaciones La Fuerza Naval de Honduras ha manifestado su interés por adquirir un segundo buque de estas características Y según refieren las autoridades navales del país Para cumplir con la misión La Fuerza Naval necesita al menos de 4 autobuques en servicio en su armada 2 Patrullero OPB-62M El 28 de diciembre del 2019 La Fuerza Naval de Honduras recibió un patrullero OPB-62M de fabricación israelí Denominado como General Cabañas El buque tuvo un costo de 54 millones de dólares Los cuales eran pagados en un plazo de 10 años El OPB-62M forma parte de la familia OPB de Israel Shipyards LTT ISL Este barco basado en el diseño SAR 4.5 probado en combate utilizado por el armado israelí Es versátil y está listo para misiones Equipado por una amplia gama de desafíos Tal es como interracciones de terroristas, de contrabando y actividades ilegales Embarco y desembarco de fuerzas de intervención y operaciones de combate naval de corto alcance Tal es como acciones antinarcóticos y antipiratería Operaciones de búsqueda y rescate y control de pesca El OPB-62M puede acumular un helicóptero naval ligero Ido lancha rápida de interricción marítima Así como una variedad de configuración de armas avanzadas Que incluyen una estación de control remoto de hasta 76 milímetros en la prueba Dos soportes de ametralladoras de 7,62 milímetros o 12,7 milímetros Un sistema de comando y control y radar de búsqueda También se puede equipar con los más avanzados sistemas de visión diurna y nocturna Y opcionalmente misiles de alcance medio El OPB-62M posee una eslora de 62 metros Una manga máxima de 7,60 metros Desplaza aproximadamente 500 toneladas Alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 32 nudos Y su alcance a 13 nudos Es de más de 5 mil millas náuticas Autonomía de 14 a 20 días en el mar sin regresar a puerto Y capacidad por una tripulación de 20 o 30 personas 1 Casas F-5 Los F-5EF fueron suministrados por Estados Unidos a Honduras en 1986 Ante la escalada armamentística de Nicaragua Estados Unidos necesitaba un país que impusiera un balance Y contrarrestara las operaciones de expansión del comunismo en la región Y ante la posibilidad de que Nicaragua contara con aviones 1021 El Congreso de Estados Unidos aprobó el Plan Bonito Que suministró 10 F-5E y 2 F-5F a un costo de 75 millones de dólares Asumidos en el programa de asistencia militar de aquella época De los 12 F-5 recibidos Uno se perdió en un accidente en 1999 Y según una publicación del 4 de marzo del 2020 Del diario El Heraldo.hn Señala que de los 12 aviones entregados por Estados Unidos Actualmente solo quedan 9 de los cuales solo 3 están en condiciones de volar En diciembre del 2017 Honduras firmó un contrato con Israel Para modernizar y poner operativos al menos 7 casas F-5 5 aviones A-37 y 4 helicópteros B-412 En 2020 se informó que Estados Unidos Frenó dicha modernización Y solo ha permitido que sean modernizados y puestos en servicio los 4 helicópteros Con lo que Honduras en los próximos años Se quedaría sin ningún caza F-5 en condiciones de vuelo A menos que se realice la modernización correspondiente Los Northrop F-5 son aviones de combate supersónico Ligeros diseñados y fabricados en Estados Unidos Desde principios de los años 1960 El caza puede alcanzar velocidades de hasta 1.875 km por hora O Mach 1.7 Tiene un alcance en combate de 1.400 km Y un alcance en ferry de 3.000 km Su techo de servicio es de 17.000 m El avión tiene un régimen de ascenso de 184 m por segundo El caza va armado con dos cañones de revólver Pontanic M39A2 de 20 mm en el morro Con 380 proyectiles cada uno El caza tiene 7 puntos de anclaje en total 3 para combustible Dos rales de lanzamiento en puntas alares Cuatro pilones subvalares Y un pilón más bajo fuselaje Con una capacidad de 3.200 kg Para cargar una combinación de Bombas de caída libre Bombas de racimo Contenedores de cohetes de 68, 70 y 127 mm Misiles aire-aire IM-9 Zywander o Rafale Python Misiles aire-superficie AGM-65 Maverick Estos cazos hondureños Están equipados con el radar Emerson Electric AN-APQ-153 Y estos son a opinión personal Y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 10 mejores sistemas de armas del país centroamericano de Honduras Como siempre Si te ha gustado mi trabajo Dale like al video De lo contrario Comenta con que otro sistema de armas Cuenta Honduras Que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero En ver los próximos videos de tops Saludos Y hasta la próxima ¡Gracias!